25 cosas que no sabías hace 5 minutos. Este es un megalodón y un dinosuchus, los primos de los cocodrilos y los tiburones. Ah sí, eso que ves ahí es el tamaño de una persona en comparación con estos monstruos. Brickscale AV construyó un auto hecho completamente de Lego. Absolutamente todo está hecho con ladrillos de juguete. La palanca de velocidades, del volante y los asientos. Lo único que no es de Lego es un marco de acero y las llantas. Lo mejor de todo es que funciona. Él es Cicil, un perrito muy bueno que un día se comió 4 mil dólares. Mira cómo sus dueños intentan recuperar su dinero revisando sus heces y armando este rompecabezas de billetes. Al final lograron recuperar 3 mil 550 dólares. Esto porque el banco te cambia los billetes dañados siempre que el 50% esté presente. Robert Wechler tardó 7 años en terminar esta escultura hecha enteramente con unos centavos de dólar. En total son 100 mil monedas que pesan casi 250 kilos. ¿Sabías que puedes controlar tu teléfono y computadora con tu boca? Este dispositivo es como un mouse para tu lengua. Descansa en tu paladar y lee los movimientos de tu lengua como si fuera un trackpad. Está pensado para personas con impedimentos y discapacidades. ¿Sabías que masticar chicle por una hora al día puede evitar que te quedes calvo? Mascar chicle puede aumentar la circulación sanguínea en la cabeza y hacer que el cabello crezca más grueso. Así es la ceremonia de retiro de los perros policía en algunos lugares de Estados Unidos. Genoa Bruel y Fabián Montelanico cocinaron la pizza con más tipos de quesos en el mundo. En total usaron 101 distintas variedades de queso. No se ve muy apetitosa que digamos. Este original restaurante se encuentra en China. Tu mesa está en medio de un estanque artificial. Las paredes son transparentes para poder ver a los peces. La velocidad de un estornudo es de hasta 150 kilómetros por hora. La de un pedo, hasta 15 kilómetros por hora. Mira este divertido video que hizo Pablo Rochat con granos de maíz y un microondas. Tuvo que hacer varios intentos, pero al final salió perfecto. Así es como capturan los movimientos de una persona para luego hacer animaciones como las que ves en videojuegos y aplicaciones. Él es Leonel Campas García, el hombre más alto de México. Mide 2 metros con 30 centímetros. Este es el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Y este es el tamaño aproximado del meteorito que impactó en Yucatán, México hace 66 millones de años. Mismo que se cree extinguió a los dinosaurios. ¿Sabías que hay un licor de Doritos Nachos? No es broma, esta compañía llamada Empirical lo hace. Esta es la tarjeta coleccionable más cara de toda la historia hasta ahora. Se trata de la tarjeta de béisbol de Mickey Mantle de 1952. Se vendió en el 2002 por 12.6 millones de dólares. Esta es la peluca más larga del mundo. Mide 351 metros. ¿Puedes creer lo que hizo Luis Cardoso para el video musical de una de sus canciones? No solo es músico, también está certificado para volar en parapente. Biohazard Coffee es el café más potente del mundo. Tiene 928 miligramos de cafeína. Tiene más cafeína que las bebidas energéticas. Y yo creo que hasta despierta a un zombie. Cada 27 de julio en Finlandia se celebra una tradición conocida como Unike on Paiva, en donde el último miembro de la familia en despertar es arrojado a un lago por el resto de la familia. ¿Sabías que cuando los manatíes duermen, sus cuerpos hacen esto en automático? Suben y respiran aire mientras están dormidos. Te puedes dar cuenta que están dormidos al ver cómo aterrizan con la cara. ¿Sabías que hay un cactus que parece un T-Rex? Se encuentra en el desierto de Phoenix, Arizona. Se ha acabado el tiempo. Ahora sabes muchas cosas nuevas que desconocías hace 5 minutos. Si quedaste con ganas de saber otras más, te invitamos a guardar nuestra playlist en donde hay cientos de datos curiosos.